¡Ay! ¡Ella! ¡Déjame enseñar a amar! ¡Lleva a mi lado para solo! ¡Cumbrir de mis alas! ¡Y esta sola! ¡Tenemos un amor! ¡Que vuelvo a loco! ¡Tenemos un amor! ¡Que vuelvo a loco! ¡Soy a ti! ¡Con los corazones abiertos! ¡Cumbrir de la esperanza! ¡Viviendo así! ¡Tenemos un amor! ¡Que vuelvo a loco! ¡Porque no tengo un amor! ¡Que vuelvo a loco! ¡Soy a ti! ¡Cumbrir de mis alas! ¡Viva de América! ¡Que vuelvo a loco! ¡Viva de lo que vieras! ¡Viva de la esperanza! ¡Tenemos un amor! ¡Que vuelvo a loco! ¡Cumbrir de mis alas! ¡Que vuelvo a loco! ¡Soy yo! ¡El mismo estoy contigo! Venga, aterrizado Seguimos como un muero de yebrón Aterrizado, aterrizado Aterrizado De piano ¿Qué no es eso? Sé que pasará Si no vuelve otra vez conmigo Será mi final